La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, instaló la vigésima sexta reunión de juezas y jueces, coordinadores y coordinadoras de los tribunales y circuitos judiciales de protección de niños, niñas y adolescentes. Allí expresó que todas las juezas y jueces de esta jurisdicción contarán con el respaldo de la institución para que continúen cumpliendo con los principios rectores que guían el ejercicio de sus funciones. La Coordinación Nacional estará a cargo de la vicepresidenta de la Sala de Casación Social, magistrada Carmen Elvija Porras de Roa, quien continuará trabajando en la creación de circuitos judiciales de protección de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional como parte de la política de Estado.